hola hola como están espero que estén muy bien el día de hoy aquí vamos a andar miren está caendo una tormenta miren cómo está de feo el cielo bien oscuro bien así y pues como está así el tiempo vamos a estar haciendo una sopa de cangrejo de jaiba como ustedes le digan vamos a estar acá porque qué creen estoy adivinando cómo hacerlas porque esté como están vivas no 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 sé cómo cómo le voy a hacer pero bueno por mientras que las tengo aquí estuve haciendo un sofrito y el sofrito consiste en tomate chile cebolla ya no les enfoque no sé se me perdió ese clic pero bueno y ya una vez que hice el sofrito lo vamos a estar pasando a lo que sería esta olla que ustedes están viendo aquí ya ahí lo tengo le eché cinco vasos de agua use este caldo de camarón y pues aquí me está ayudando la chica a echar los cubitos y miren aquí ya me empecé a limpiarlas por dentro verdad ya ya una vez ya las estoy limpiando bien limpia porque hay que limpiarla miren todo eso hay que limpiarlo limpiarlo pues por mientras que tengo la olla con agua en la estufa porque tiene que hervir primero y pues éste vamos a estar las limpiando no sé si ustedes hacen esto pero a mí me gusta que estén muy limpias miren y ahí las estoy colocando en este traste no sé qué me pasó con la cámara pero bueno ustedes pueden ver ahí miren ahí las estoy lavando bien lavadas no son muchas penas son unas seis chicas porque no es una sopa una sopa mucha sino que es un poquito nomás y pues aquí ya había pelado las verduras zanahoria este pepino y un yuca leche y patastillo eso es lo que le estuve echando no es mucho un poquito verdura pero la verdad va a salir deliciosa y también estuve colocando lo que sería este un plátano o guineo no sé cómo le dicen ustedes pero bueno aquí lo que estoy haciendo lavando siempre me gusta lavar todas las cosas que se vaya a cocinar verdad por aquello de cualquier cosa verdad entonces aquí ya lo tenemos ya la olla ya hay hirvió miren y vamos a ponerlo en la olla ahí vamos a esperar que se cocine que dé un hervor y vamos a también echarle un antro sería el culantro miren esto le va a dar un toque muy especial muy sabroso y pues vamos a estarlo acá revolviendo y luego lo vamos a estar tapando para que hierva un poquito para que las verduras vayan agarrando este se vayan cocinando un poco a poco verdad y también vamos a estarle poniendo lo que sería esto vamos a ver este culantro no sé si lo conocen pero esto también le da un toque muy delicioso no se encuentran así mucho aquí pero gracias a dios lo encontré y pues vamos a estarlo revolviendo y lo vamos a estar tapando porque tiene que hervir pero no mientras este ya se me estaba olvidando ponerle los guineos o los plátanos como ustedes le llamen miren y hoy sí hoy sí chicas hoy sí hoy sí las vamos a tapar la olla verdad miren aquí nomás ya está la sopa miren se me fueron unos clics no sé por qué pero aunque aquí ya le había echado este los cangrejos y camarones y un pedacito de pescado y como les enseñé aquí ahora le voy a echar lo que sería la leche de coco miren muy sabrosa la verdad que esta es una una sorpresa que le tengo yo a mi esposo que ya dios le quería hacer esta sopita verdad como les digo no es mucha sólo es un poquito verdad porque pues este mi familia pues es poquita y la verdad que anduve buscando estas cosas estos cámaros estos cangrejos y es muy difícil y ya eran los últimos verdad entonces pero gracias a dios la encontré y aquí como pueden ver estoy esperando a estar echando las dos latas de lo que sería la leche de coco no lo hago tan tan condimentada la sopa pero en verdad al final van a ver ustedes cómo quedó y pues éste no sé cómo lo hagan ustedes verdad pero este es el modo que yo lo hago y sí chicas así como ahorita hasta el tiempo que estaba cayendo una buena tormentita la verdad y aquí lo que ustedes vieron estoy echándole la sal al gusto también le pueden echar este poner lo que sería achote un poquito nomás no mucho y también les voy a estar poniendo lo que sería pimienta pero ese lo voy a poner después ok y pues vamos a revolverlo bien hoy sí lo vamos a estar revolviendo bien y lo vamos a tapar verdad pero ahorita les voy a enseñar para que miren miren qué gran sopón se mira bastante pero la verdad poquita chicas así que vamos a taparla por fin y pues ya sólo la dejo cinco minutos más y ya estuvo y pues acá igual a ya le saqué a mi esposo miren aquí tengo mi plato y pues la verdad quedó muy se mira muy deliciosa y quedó muy deliciosa bueno espero que les haya gustado este vídeo compartan el vídeo comenten regálenme un me gusta y pues éste lo vamos a ver para el próximo aquí ya terminamos como pueden ver quedó muy deliciosa bueno mil bendiciones a todos y gracias por los que están suscritos y los que van a venir va y cuídense